Eres un héroe, men, salvaste, salvaste el mundo, men Salvaste el mundo de los pelos pintados, de la comunidad dotera Sí, sí, mátame, sí, así me gusta Quiero sentirlo, oh, sí Sí, así me gusta, mátame Quiero que me mates otra vez Deberíamos parir un hijo que regale iPhone también, weán Estoy ready, men, pégale Puta madre, weán Hermano, que... SR, que Fer dice, me regalas un iPhone o no, mi techizocito te puedo hablar bonito para mi iPhone o no hay humildad Uy, men, negó con bash, weán, que asco, que puto asco, men Maldita mierda, men, negaste con bash, weán Dios mío, el dotan Excelente, excelente, excelente Mano, este pendejo me venía con bash, weán Que de... SR, me dice, yo regalo baby joas y pipi Puta, mano, casi hago eso, weán Soy una mierda, man Oh, eso fue muy estúpido, weán Así dice papi, mi mamá estaba pasando Y escucha tu maldita, mi errotripa leí TMR que pensara de mí Mano, estaba en sede mi poder, weán Estaba en sede, gente, que no joró, weán Estaba en colda mi poder Yo no podía hacer nada ahí Odio que hablen, men Chicos, les explico rápido, ya miren Yo me compro esta máscara porque debo golpear a Void, ya Cuando juegue contra Void Solamente compro máscara y bota para golpearle Porque debo emcear igualmente Go, go, go ! Cochito, pare¡ SR que Per dice, te chisolcito Yo solo me pongo modo U cuando ya me sacan de mis casillas de UU la nave por qué no pelea con su con su con su mordia animal ¿alguien baja? ¿Por qué Braking se fue con toda su vida, men? Esa tempeza es una mierda, men. Ha venido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primera partida. Un smash o dos, porque te tocan FEDA. Ese era obvio, men. Ya le había visto al Void, men. ¡Ahhh! Ya le había visto al Void, men. No me manda para subir mi fechicemión. Cualquier héroe, men. Carry. Kunkka, Jagger, Anti-Mage... Kunkka, Jagger, Anti-Mage, Lina... Thor Spirit, Boy Spirit, Ember Spirit... Sonores fuertes. Era obvio, men. Esta mierda era obvia, men. Estaba... Ya le había visto al Void. No sé por qué me confié. Pensé que iba a entrar. Comparte tu trampa, animal. Gracias. Comparte la trampa. Comparte la trampa, go. Esa pelea era muy buena. Se moría, tal vez. Se moría. Comparte unidades, 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 unidades. ¿Dónde? ¿Dónde? Mano, mira, escúchame. Minimizas, te vas a C132 y borras esa mierda, ok? Esa carpeta, bórrala, ¿ya? Minimiza disco C, archivo de programa, borra C132. Nada más, oigan. Se comparta. No, que sí que me estarás hablando, mano. Yo no sé nada de esa huevado. Pensé que sabían jugar. No saben jugar. No, no sé cómo se comparte. Pero ya... Minimiza C132 y ahí puedes compartir unidades, go. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy practicando, no jodas. La verga, mano. SR que perdice no puede eliminar el DOTA porque está en una cabina permite hechizarse. Ah, verdad, no pueden demandar. Mira, escúchame Pone en Google Escribe Escribe esto, escribe esto Entras a primer link A primer link de carne de mercado Y un tutorial de cómo poner esa mierda Confía en mí Soy humilde, yo enseñando a la puta gente No es artritis, son los tentones de tus dedos Lo mueve muy rápido Ah, vale Ay, puta madre Ah, ya, ah, ya héroe Ya, puta que eres Eres un héroe, eres un Eres un salvador Puta madre, lo salvaste Qué gozo, men Eres un héroe, maldita sea Eres el héroe del Dota, men Salvaste a tu Midlander y te abandonó Qué héroe, men Eres un héroe, men Eres un héroe, men Qué gozo, men Martel Splinter dice Esa templar como siente la música Capaz está en su cuarto Solo, sin compañía Y en día se suicidará Por escuchar ese tipo de canciones Ubre No, la firme Qué gozo, men Qué gozo Eres un héroe, men Salvaste Salvaste el mundo, men Salvaste el mundo De los pelos pintados De la comunidad dotera Sí, sí, matame Sí, así me gusta Quiero sentirlo Oh, sí Sí, así me gusta Mátame Quiero que me mates otra vez ¡Ja! ¡Gay! Pero la templar no, pe ¿Por qué la templar? ¿Por qué Broekin tiene a Roger Si solo va a pegar a Crypt? No entiendo, men ¿No sería mejor que lo chasres tú, delincuente? ¿No hubiera sido mejor que Roshan sea para Templar? Mana es mana y Ring Thunder se ve. Ya llego el camote dice que Raro se lo escucha a Techisore hoy. ¿En qué sentido Raro? ¿Por qué Raking lleva a Roshan si supuestamente solo va a pegar Chris todo el día? ¿Para qué? ¡Hey, hey, hey, hey! Buen ítem, gracias. Por fin algo bueno. Chicos, miren esto. ¡Hazlo para ustedes! ¡Una vez! Ya llego el camote dice que rica música. Emoticólo cara riendo, solo falta que ponga Cuarteto Continental a Agil si te cortas las bolas. ¡Adiós, madafocas! ¡Gazo BKB Boy! ¡Es una buena noticia igualmente! ¡No tengo Ring Thunder! ¡No tengo ultima, tengo ultima! ¡No tengo ultima, tengo ultima! ¡No tengo ultima, tengo ultima! Martel Sprinter dice pregúntale a la Templar si ha chupado cerveza o se confundió y se tomó vaos lino. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ey! ¡No tiene que haber la Tempera! 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 ¡Es una copia! ¡Es una copia! ¡Es una copia! ¿¡Eh, eh, 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 eh? ¡ ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Puta mara! ¡Si se juega, carajo! No, ni cagándome, no me muero, ¿no? Me mato, me mato si me muero No, 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 yo aguanto, tengo disco de on Cumplió su cometido, metió el crono, men Uy, sumare, men, se... Manos Gashina Papak dice se murió su inter Pues estoy en la crono, se fue el internet En la crono se fue el internet En la crono se fue el internet Esto no puede ser, ¿eh? Gashina Papak, en la crono se fue En la crono se fue el internet ¡La crono! Estoy muerto, estoy muerto, cachado Estoy con un deal de mi culo No reconectame, no reconectame SR que perdiste report movilidad Ya llego el camote dice ya fue pues saco a mirar a Mojita a sus pertenes ¡Atahualpa, vete! Y asco, men Martel Splinter dice hasta que lo aceptas que te gustan los dildos por el orto V Josef P28 dice Atahualpa, jaja No quiero chulear a nadie No, 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 no quiero chulear a nadie No quiero chulear a nadie, men Mi caguogo dice momentos en donde Dios no existe que se te vaya el net en un ATF Si ¡Oh, Roshan, puta madre! ¡Todos juntos, animales! ¡Potos animales! ¡Oye, escúchame! ¡Huega, saca que va a tiempo a la barra y al invoker! ¡Que no, nunca lo vamos a matar, tío! ¿Qué, ya mataron a Roshan? Puta, ni cuéntame nada Mano, vamos a desmoquear y rompamos el culo a la tempera Al invoker, ¿no? ¡Oh! Tranquila, tranquila ¡Oh, riche! ¿The 777 dice que paso murieron? Se murió el internet SR que perdice IEI lanzarse con el alta de sin infección que ahora sigue ya llego el camote dice jajaja ese daba al yukei no va a acarrear el juego jeje gai no, ni mierda no oye benito, meteles tú un pez al bloque oh loco donde me voy por favor, siempre buscas conmigo para cagarla men por favor, por favor men tabo dice ese daba al yukei parece su port si wean, si, si josepfe28 dice lo único bueno de esta partida es las musicas de la templaza ese temba siempre buscas conmigo y juega mal alca y leache dice ya ganamos juega muy mal men, las piqueas pura mierda y leo dice buenas noches llegando tarde como van las partidas un saludo para necomino mmm, pije tatita de anguela dice cesare de su casa sus pachito ese r que fer dice ahí el que la fregó fue tu hc ahhh madre, ese temba siempre buja conmigo para hacer huevadas men da con su música de fondo la piquea templa, no tiene lógica esa tontería men si para también es malísimo wean y y y y y y y y